Me parece un escándalo Pero os prometo que la vista y lo que hay después de esas cuestas merece la pena En este país, en tu casa puedes tener armas Entonces como que incluso ahora me parece peligroso Esta era nuestra casita, aquí vivíamos Aquí es donde empiezan las casas bonitas Cuando digo que esta calle es muy especial No sé si veis lo que hay justo en medio Cómo veía yo esto en ese momento y cómo lo veo ahora Es muy común en Estados Unidos Por ejemplo, esta casa, que ya no vive nadie Fue comprado por solamente 2.000 dólares Siempre que paso pienso, ¿cuánto debe? ¿Costar esta casa? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y soy una española viviendo en Seattle Y hoy os traigo un vídeo que os dije que os haría durante la cuarentena En el estado de Washington nos dejaban salir a pasear Con la misma gente que vivía en tu casa A la compra también te dejaban ir con la gente con la que vivía en tu casa El caso es que durante esa época nosotros intentábamos salir cada día una horita a pasear allí Porque salir a pasear y salir a hacer deporte estaba considerado salud mental Entonces te dejaban salir a hacerlo Y nosotros descubrimos un paseíto que es el que os voy a hacer ahora Es un paseo que seguimos haciendo y que lo hemos cogido como parte de nuestra rutina Comienza con unos 10-15 minutos andando en una calle recta super planita Como para entrar en calor Es la parte como más aburrida de todo el trayecto Porque después vamos a llegar a una zona de este barrio que es residencial preciosa Y luego también vamos a llegar a un parque que tiene un montón de historias Así que he quedado a ver el vídeo porque ahora en un ratito os contaré de todo Me voy a bajar así un poco la mascarilla porque me da la impresión de que me entendéis mejor Y también me veis la cara y total como que voy moviéndome Y voy sola, no me estoy encontrando literal a nadie Empiezo con mi tour Toda esta calle recta es la que os digo que es más aburrida Literal que está llena como de edificios así que no son casas Son pisos o apartamentos Y suelen ser edificios más antiguos que los que hay conforme más te vas metiendo en el centro Este barrio se llama Capitol Hill La colinda yo diría directamente con Downtown Y es el barrio así como más de movida, ¿vale? De fiesta, es el barrio gay Hay muchísimos restaurantes, muchísimos sitios así para ir a tomarte una bebida Un barrio así moderno, con mucha gente joven Es bastante grande Y está como la parte de apartamentos O en mi cabeza al menos yo lo diferencio así Y conforme vas andando, alejándote del centro Es la parte más residencial, ¿vale? Se llama Capitol Hill Y para los que no lo sepáis, Hill significa colina, ¿no? Lo que os digo, esta primera parte de mi paseo es en plano Pero obviamente llamándose el barrio Capitol Hill Me va a tocar subir cuestas Y en la parte de las cuestas precisamente están las casas más bonitas Así que esperad un ratito que veréis qué preciosidad Y mirad, mientras vas andando por la calle Tienes vistas como esta Que es la torre esta famosa de Seattle Algo muy común que se ve por todo el barrio Es que hay casas vendidas con carteles delante Que pone, se ha vendido para construir Como pisos así un poco más de lujo, más modernos Por ejemplo, este edificio de aquí lo hemos visto construir Si lo comparáis con los que tiene al lado Estos son como más antiguos Y este seguramente hubiese una casa o algo Y lo compraron e hicieron este nuevo Hemos visto la evolución Lo que quería decir que este barrio Al estar tan cerca del centro Y al ser un barrio así moderno Que está de moda Que hay gente joven y tal Las empresas están construyendo Y están buscando como derribar antiguos edificios Para construir nuevos Por ejemplo, esta casa Que ya no vive nadie Y tiene esto aquí Para construir cosas nuevas Durante la cuarentena Hacíamos siempre el mismo paseo Por dos razones Una, porque no se podía estar en la calle Paseando como si no pasase nada Y esta era una forma de hacer un paseo Que teníamos controlado Sabíamos el recorrido No teníamos que estar pendientes De si nos perdíamos Cuando salimos a este paseo No es como el que sale a dar un paseo El fin de semana Relajado y tranquilo Sino que era un paseo de Hay que sacar a Gigi Hay que hacer deporte Y quiero volver a casa Para continuar con mi rutina Punto Entonces este es un paseo agradable Que es bonito Tiene diferentes paisajes Intensidades Porque ahora es plano Luego será cuesta Luego será cuesta abajo Y a la vez Teníamos controlado el tiempo O sea, tú sales de tu casa Sabiendo que en una hora Vas a estar de vuelta Y eso te permite Organizarte la mañana Y luego los fines de semana O los días de paseo más De relax Que cuando el paseo No tiene la finalidad De hacer deporte Sacar allí y volver a casa Esos días sí que exploramos más Y descubrimos nuevos sitios Y vamos como menos pendientes Del tiempo Tengo por la calle aburrida Primer tramo de mi paseo Y no sé si os habéis dado cuenta De que no os he grabado Ni un solo restaurante Y os he dicho Que este barrio Estaba lleno de restaurante Y es que me estoy Alejando del centro O sea, estoy como yendo Dirección opuesta al centro La parte de más restaurante De más sitio De entrar y salir Está pegando para allá Esta zona de aquí Como veis Es mucho más residencial En esta calle hay Esa cafetería Un sitio de carnes Otra cafetería Al principio de la calle Y creo que ya está O sea, el resto son todo Apartamentos Una casa Todo como una zona Muy residencial Y ahora sí Estoy llegando Al final de la calle Voy a empezar a subir Mi cuestón Realmente son tres cuestas O sea, que voy a subir bastante Pero os prometo que la vista Y lo que hay después De esas cuestas Merece la pena Brutal Me encanta Y es un paseo Que no me canso de hacer También porque Empezamos a prestar atención A cosas que dices Tío, pero si he pasado mil veces Por aquí Nunca me he dado cuenta Pues así descubrí yo Un parque secreto de perros De una señora mayor Que tiene un jardín enorme Detrás de la casa Y tiene una puestecita secreta Y bueno, no voy a entrar hoy Porque no me he traído allí Y por ir más tranquila grabando Pero si os interesa Suscribíos al canal Según blog Seguramente os lo enseñe Mirad, yo venía de esta calle ¿Vale? Rectita Si bajas para ahí Ahí está el lago Y si subes por aquí Empiezan los cuestones Sé que aquí parece Que es poca cuesta Pero no os preocupéis Que esto empeora ahora Y más arriba Aquí es donde empiezan Las casas bonitas No sé si se empieza a notar La inclinación Pero ya os digo yo Que yo se lo noto En el culo Y en las piernas Mirad que calles Tan silenciosas Tan verdes Estos son casas Contenedores Y coches de la gente Que vive en las casas Una cosa que nos llamó Mucho la atención De Seattle Son estas mini rotondas Que hay en algunas calles Los que habéis estado En Estados Unidos Sabéis que no hay rotondas Pues lo prácticas que son O sea justo esta no es práctica Pero las grandes Yo creo que ayudan un montón Controlar el tráfico Y aquí no hay Sin embargo en muchos cruces Hay estas mini rotondas Un poco como absurdo Porque encima aquí No hay mucho tráfico Que controlar Como veis Sería más fácil Pasar de largo Y punto Y ahora sigo subiendo Cuesta Casa favorita Os la voy a enseñar Cuando esté de vuelta Del parque Creo que lo más interesante Son ese tipo de casa Y también el parque en sí Que es una pasada Vais a flipar Pero sí que aquí Al final de la primera cuesta Hay una casa Que no es que me encante Porque no es mi estilo Como está construida Mucho arco Madera oscura El ladrillo enseñado Pero tiene tanto alrededor Siempre que paso Pienso cuánto debe costar Esta casa Está muy cerca del centro O sea Hay muchísimo Muchísimo terreno Que tiene el pedazo De cancela Están los coches Y la casa Rollo peli Todos los contenedores aquí Porque supongo Que se hagan la basura aquí Es muy común En Estados Unidos Que cada familia Cada casa Tiene su contenedor Mirad la casa allí dentro Y nosotros siempre vamos Por esta cerita de aquí No sé si os sonará O si caeréis en la cuenta Cuando veis las películas Que cuando van a sacar la basura Justo tienen el contenedor De ese tamaño Y en su puerta No puedo respirar Entre el cuestón El pelo suelto Y la mascarilla Qué calor Y casi las 12 de la mañana ¿Veis? Delante de cada casa Hay contenedores Que no es que tengan mucha suerte Y el contenedor Este delante de su puerta Y se lo ponen más pequeñito Para que sea más mono En vez del pedazo de contenedor Que tenemos en España Porque tiene sentido El nuestro es para todo el barrio O para toda la calle Y estos no Estos cada uno Tiene su contenedor Así que cuando lo veáis En las películas Por ejemplo Allí tengo otros tres A ver si puedo enfocarlos ¿Lo veis? Y todos son del mismo tamaño De ser el tamaño Así como más cubo Alargado para arriba Y es por eso Porque cada uno Tiene el suyo Los contenedores no Pero el camión de la basura Sí es bastante parecido En esa esquina de ahí Es donde me encontré El sofá de la terraza Si no habéis visto esos vídeos Os los dejo en la cajita Descripción Acabo de subir esa cuesta Y ahora me dispongo A mi tercera cuesta Que acaba en el parque Me quito la mascarilla Cojo un poco de aire Antes de meterme dentro del parque A ver cómo pongo esto Me voy a sentar En esta mesita de aquí Y os voy a contar Algunas cosas sobre este parque Fue comprado por solamente Dos mil dólares En 1876 Y en este parque Al principio había gente enterrada Pero cuando se compró Y se decidió que la tierra Iba a ser un parque público Se trasladaron todos esos cuerpos A un cementerio Tuvo como varios nombres Denny Park Lakeview Park El parque de la ciudad Un city park Y finalmente Le dejaron Voluntier Park Porque una persona Que había luchado En la guerra hispanoamericana Luchó un montón Porque se le cambiase el nombre Y se le pusiese Voluntier Park En memoria A todos los voluntarios Esto era la guerra hispanoamericana Los que sepáis de arquitectura Y paisajes Y cosas así Conoceréis a los hermanos Olmsted Son conocidos por ser Los padres de la arquitectura De paisaje americana Y entonces los llamó La ciudad de Seattle Para que diseñaran el parque Y el objetivo era Sacar el máximo partido Del parque Rollo como de la belleza Que ya tenía el parque De espacios abiertos Como de mezclarse Un poco con la ciudad Y bueno Eso que durante mucho tiempo Fue el parque central De la ciudad Porque estaba muy cerca A downtown Me voy a poner esto Y me voy de aquí Porque en serio Estoy en el cefe Y me están Agribillando Me voy Le tengo muchísima fobia Yo a los bichos Y eso que me encanta Ir de camping Pero casualmente De camping Nunca me han hecho nada Esta parte que tengo aquí detrás Es como más de mantenimiento Del parque Guardan herramientas Donde están plantando cosas Que luego trasplantarán Al parque Es como una zona privada Y os sorprenderá Que dentro de este mismo parque Hay muchísimas cosas Incluido un museo De arte asiático Un anfiteatro Hay un parque infantil Una piscina así como pública Que no es piscina como cual Yo no lo llamaría piscina Pero ahora os lo enseño Y lo que más me gusta De este parque Es que hay un jardín botánico No me entra el aire Con los cuestones Intentando grabar Y el calor que hace No puedo Ahora que estoy sola Lo estáis viendo que estoy sola Que no hay nadie Me quito la mascarilla Lo que más me gusta Es que hay un jardín botánico Y a este le tengo muchísimo cariño Lo tengo justo delante Así que os voy a contar la historia Antes de enseñaroslo Y es que Cuando llegamos a Seattle Hace dos años Ahora ya este verano Para que Pau hiciese la entrevista Nos quedamos el fin de semana Y todo Vinimos a este parque Y yo me hice una foto ahí Porque el sitio es Un espectáculo Súper bonito Pienso en la raqueta Que el momento Que estaba súper entusiasmada Con su foto ahí Porque era súper bonito Y no sé cuánto Y ahora digo ¿Quién me lo iba a decir? Que iba a pasar por aquí Cada día Cuando vinimos Que ni siquiera sabíamos Que íbamos a venir A vivir aquí Yo cuando ya me mudé a Seattle No sabía que esto estaba Tan cerca de mi casa No sé Como las cosas vistas Con perspectiva Con el tiempo Cómo cuadran sentido Cómo las ubicas No sé Igual esto está sonando Un poco raro Pero en mi cabeza es eso Es como que digo Hay que ver Cómo veía yo Esto en ese momento Y cómo lo veo ahora Y ahora se me pongo esto Porque ahí hay gente Normal Porque es precioso Como una casita de muñecas Una casita de cristal He dicho antes Que no sabía Si se podía entrar con coches Y mentira Porque yo creo que Pau y yo Entramos con coches Aparte hay flechas dibujadas Y todo Estoy dejando atrás El conservatorio ese Hay más cosas Ahora voy a ir enseñándolas Poquito a poquito Me estoy acercando A un parque infantil Que hay Al lado del Volunteer Park Hay un cementerio enorme Me parece precioso Estéticamente me gusta mucho más Está muy verde Te entré por la tumba de Bruce Lee Que es un punto Que cuando vienes a visitar Seattle Es como curioso Que está ahí Tanto Bruce Lee Como su hijo enterrado Eso de ahí es el cementerio Si te vienes aquí Esto es lo que os digo Que es una piscina Pero no es una piscina de mentira Porque vamos Esto no es piscina ni es nada Aquí te ponen las reglas estas Para mantener el agua limpia No sé qué Obviamente es una piscina para niños No hay posibilidad De que se ahogue nadie Pero entiendo que la tienen cerrada Y sin agua Obviamente por el coronavirus Porque aquí justo Tenemos el parque Que está lleno de cintas De estas de peligro Y no sé qué No entrar Pensaba que estaba abierto Porque muchas de las cintas Están rotas Parece ser que hay gente Que ha usado columpios Pero he visto aquí Este cartelito Que dice que está cerrado Lo que sí que hay alrededor Es bastantes familias Con niños No sé si los veis por allí Corriendo Hay algunos Luego aquí hay otros Haciendo picnic No deja de ser un buen sitio Para venirte Estirar una manta Y comer unos sándwiches Y tener a los niños Fuera de la casa Que de hecho ese plan Era el que queríamos hacer Pau y yo Hace un par de vlogs Que os dije Hemos pedido una pizza Para irnos a un parque A cenar Empezó a llover Y al final Lo pudimos hacer Y es súper apetecible Extender una mantita Por aquí Y tumbarse Allí al final Hay un anfiteatro Nunca lo he visto en uso Pero supongo que habrá conciertos Y así Y aquí hay una Como una presa Sigo andando por el parque Y el edificio que os voy a enseñar ahora Es el museo de arte asiático Y justo enfrente tenemos Esto se llama presa Embalse Yo creo que se llama presa Entre el edificio Y las charcas de agua La presa Hay una escultura Que se llama Black Sun El sol negro Pero coloquialmente Se le llama Donut Y la gracia que tiene No sé si veis Lo que hay justo en medio Es el Space Needle Vamos a montarnos aquí Al fondo El Space Needle Y detrás de esto Está la presa esta de agua Y esto sería Como lo más grande Así que tiene el parque El museo La presa El parque infantil Y el conservatorio Pero no se queda ahí Hay una torre Que arriba del todo Tiene un mirador Al cual tampoco he subido Porque me he enterado después Realmente el mirador Está cerrado Es el punto más alto De Capitol Hill Ahora mismo ya no tiene Muchísima función Más que subir al mirador Son 107 escaleras Fue construida 1906 Y tiene una vista Pues eso 360 grados De Seattle Me da pena Que esté cerrada La verdad Porque encima Es totalmente gratis subir Si la abren en algún momento Supongo que vendré En algún vlog Y antes de salirme De este parque Y empezar con el tour De casas bonitas Voy a enseñar Unas piscinitas que hay Que no sé si tendrán Ahora mismo O no tendrán patos Un sábado Estamos andando Pau y yo por aquí Vimos como echaban Patos grandes Con los patitos hijos Y fue súper bonito Mirad Aparte de tener Aceras así asfaltadas También hay parte del parque Que puedes andar por tierra Y te vas encontrando Plantitas Puntos como este Donde hay un montón De árboles Hiper altos Y por supuesto Las piscinas Que os digo Voy a llegar a una calle Que es muy especial Mirad que clase de arboleda Tiene toda la calle Que es que es un arco De árboles Me parece especial Porque mirad la acera Es súper irregular Parece peculiar Que para subir De la calle A la acera Hay escalera Y de hecho Estas casas tienen Esta tiene esta Cuestecita Que está más o menos bien Aquí tiene escalera Y está igual Para subir a la casa Tiene aquí Más escalera Cuando digo Que esta calle Es muy especial Aparte de Por lo de las aceras Que os he explicado Es porque cuando Pau yo llegamos A vivir a Seattle Ya a vivir No de viaje Paramos en un apartamento Un apartado hotel Una cosa rara Tiramos un coche Y siempre aparcamos En esta calle O sea justo Donde estoy ahora Encima era octubre Noviembre No estaba así de verde Por supuesto Pero estaba todo lleno Cubierto de hojas No sé Era precioso Los árboles estaban naranja Era un escenario Totalmente distinto Que eso Si queréis verlo Podéis ir a ver esos vídeos Siempre que pasamos por aquí Lo mismo que he dicho Antes del jardín botánico Es como Cómo hemos cambiado Cuántos recuerdos Mira de busca Donde estaban los apartamentos En los que nos quedamos Y está a tres minutos andando Así que voy a ir Y os lo enseño Esta era nuestra casita Aquí vivíamos Mira de busca Donde estaban los apartamentos Si está la entrada Entras sin llave Y sin nada Con un código Entrabas Y aquí tenían desayuno Esta era una mini cocina Aquí teníamos el coche aparcado Y nuestra ventana Era exactamente Esa de ahí Qué fuerte Qué recuerdo Parece que fue ayer Otro dato interesante Y que merece la pena saber Y con el cual también tengo Alguna que otra anécdota Es que Aunque tú vas por aquí Por la acera Y dices Ay esta casa me encanta Voy a ponerme aquí en el césped Y me ha echado una foto Estás entrando en la propiedad privada De otra persona Aunque tú no veas Vaya ni nada Piense que eso es un césped normal Y punto No es un césped normal Y es algo con lo que hay que andarse con cuidado Nosotros en Chicago Fuimos a ver la casa Donde se rodó solo en casa A las afueras de Chicago La casa estaba en obras Tenía una valla delante Y la casa de enfrente estaba preciosa Todo nevada No sé qué No sé cuánto Y a nosotros Como recién llegados a Estados Unidos Nos hacía mucha ilusión Nos pusimos en la nieve A echarnos una foto Pasaron unos vecinos A veras Las cosas se pueden decir Más o menos agradables Pero supongo que esa es una zona En la que hay muchos turistas Por esa casa Y nos dijeron Sois amigos de la familia Y nosotros no Y dice pues ya os podéis ir Vamos a llamar a la policía Y nosotros acojonados Salimos corriendo Para mí ahora es algo muy evidente Pero en ese momento no le da tanto Y me ha parecido un dato Pues eso interesante para contaros Sin meterme en agua Esto En este país En tu casa puedes tener armas Entonces como que Incluso ahora me parece peligroso De que si de repente Tú estás en el jardín En la propiedad privada de alguien Y esa persona No le sienta bien Y se cree en el derecho De usar su arma Porque ellos tienen las armas Para defenderse Pues te pueden meter En un buen follón Así que por eso Me ha parecido interesante contarlo Como os he dicho antes La parte que menos me gusta Es la del principio Porque era como la más aburrida La del parque me apasiona Porque me parece Como plena naturaleza Pero esta creo que Es mi favorita O la más entretenida Porque ya es cuesta abajo Y vas observando las casas La gente Es como un barrio residencial Con casas más grandes Más pequeñas De muchísimos estilos Que te pueden gustar más O te pueden gustar menos Pero que al final Incluso la que menos te gusta Te llama la atención También te fijas En la gente Y en algún momento Os enseñaré mis favoritas Así que estad atentos Que ya vamos llegando Al fin de este tour Las que están encima De colinas Por ejemplo Estoy en la calle Que es recta Pero la acera Tiene las escaleras Esas para poder subir Y ir a la casa Esas me llaman muchísimo La atención Sean bonitas o feas Que está cerca del centro Tiene un montón de privacidad A la vez le da un montón de luz Tiene lo verde No sé A mí me parece un lujazo O sea Estás en plena calle Pero te vas a decir Que estás viviendo Como muy lejos de la calle Mirad esta casa Que parece un castillo Tiene las dos entradas La de la otra parte Y esta Pero es que justo al lado Está mi favorita Que es esta Que se tiene cancelas delante Me parece un escándalo Un montón de luz Súper clarita Me encanta Lo cuidado que tiene el jardín Los colores Todo Es que me parece súper delicada Me encanta La entrada Con las dos columnas Y este es el cruce En el que os he dicho antes Que ahí empezaba la cuesta Y aquí acababa lo plano Y ahora estoy otra vez Donde empieza lo plano Y esta es como La parte del principio Y la parte del final Que es la misma calle Y es la que más aburrida me parece Porque es la que hago dos veces En todo el recorrido Y bueno Comparada con el parque Y comparada con las casas Y las vistas En las que he estado Pues es la que menos me gusta Obviamente Y como que este paseo Lo hago por la mañana Temprano Antes de empezar el día Aprovecho estos últimos Diez minutos del paseo Para ir enfocándome En lo que voy a hacer en el día Cómo me voy a organizar Así que bueno Por una parte está bien Que no tenga muchas distracciones Voy a aprovechar Que me he quitado un segundo La mascarilla Para cerrar este vídeo Espero que os haya gustado Un montón Dejadme en los comentarios Si os gusta este tipo de vídeos De que yo me vaya por ahí Y os enseñe sitios Y os cuente cosas Sobre sitios que sean Así como característicos De la ciudad Y nada más Que eso Que si os ha gustado Me dais un super like Compartáis el vídeo Por favor Con toda la gente A la que pensáis Que esto le puede parecer interesante O que le pueda gustar Cómo es vivir en Estados Unidos Suscribíos Compartid Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestra casa favorita Y nada más Que os mando un beso Super grande Que he estado muy pendiente De los comentarios Del vídeo que se ha publicado hoy Que ha sido mi primera colaboración Con una marca Y la verdad es que me hace Muy feliz Pues eso Ver cómo tanta gente buena Se ha alegrado De que yo estuviese tan contenta Os recuerdo que tenéis Un código de 10% de descuento Con el código Raquelatem10 En toda la web de Ana Luisa Y nada más Que yo os mando un beso Enorme, gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao